Vilma Fallas llegó a su cita de control en la clínica del dolor y se encontró con que no la atenderían. Se la pasaron hasta junio y lo que más le preocupa es no tener los medicamentos. Y mal hecho porque tanta gente que viene a buscar al médico porque se siente mal y que le digan que no. Ahora yo me tengo que esperar hasta junio que me dieron la bolsita y quedarme sin medicamentos hasta esa fecha de la otra cita. ¿Molesta? Claro, demasiado afecta porque como va a estar un paciente de la clínica del dolor sin medicamentos y ellos mismos los doctores le dicen a uno que no se quede sin medicamentos en ningún momento. Es mal hecho. O sea que pagamos nosotros por las cosas que les hacen a un personal como del hospital. Otros llegaron y lograron ser atendidos. Que sí, que el dolor como me puso cita tiene que quitarme esto, venda que me tiene en el ojo. ¿Qué opina usted de la bolsa? No, no me doy cuenta de nada, no. ¿No sabía? No sabía, no. Pero como él me operó ayer anoche y entonces me puso cita yo estoy confiado en que él me va a atender. Ya, y mira, hay veces tienen sus razones, como hay veces los perjudicados somos nosotros. Sí, esperamos que lo atiendan porque la muchacha ahí nos dijo que posiblemente que se uniera a la huelga, por lo menos a los que había operado ayer, viene a tratarlos. Tenía, apenas venía a sacar una cita en Rayos X, pero sí me la dieron. ¿Sí se la dieron? ¿Y sabía que había hoy alguna huelga acá en el hospital? No, nada, no sabía nada de eso. ¿Se sorprendió al ver el hospital tan vacío? Sí, sí, sí. Y no, que ahí los guardas nos dijeron que si se van a sacar cita de medicina o algo, no hay nada. Sí, no, nada más eso, nos dijeron. Pero la mía sí la pude sacar. La mayor preocupación se dio en el servicio de emergencias. Los pocos médicos que había no daban abasto con la atención y a más de una persona que no estaba en condición crítica la devolvieron. En este lugar nos encontramos a Yesenia Delgado, quien llegó con su hija con diarrea y estaba muy preocupada porque afirma que no la querían atender. Desde el jueves tengo una niña con diarrea, vómitos, la traje el lunes, el sábado me la atendieron, me la volvieron a mandar y está otra vez igual. Y ahorita pasaron de la enfermera y me dijo que no era la prioridad, que tenía que esperarme hasta que quisieran. Y primeramente me dijo que no la ganan de atender, fue que yo metí la cabeza y vine. Pero no, digamos, me dijeron que aquí hasta que le dieran ganas de atender y que no explodiera a una niña de cinco años. ¿Usted qué opina cuando se hacen este tipo de huelgas? Deberían de ser con esas huelgas que por lo menos niños, son niños. El caso de Doña Yesenia se repetía en muchos pacientes, algunos sí fueron atendidos, pero no con la prontitud de siempre. Ya hay un poco lerdo porque hace dos horas van a ser que entregamos el examen de sangre y me dicen que hay que estar preguntando porque como está en pleitos de la huelga, entonces hay que seguir esperando. ¿Pero sí la atendieron? Sí, gracias a Dios, sí me atendieron. Nada más que como ella es anciana me atendieron, pero siendo otros nuevos dicen que no la atenden. Yo ya tengo un ratillo que vine y me preocupa mucho porque la ave tiene mucha fiebre y esto es preocupante. Definitivamente no se puede esto así, porque hay precisa la salud de los niños y de los viejitos, de todos. Que va, no, no, esto nos preocupa demasiado. En esta huelga nacional los usuarios indican ser los más afectados y que deberían buscar mejores alternativas para la atención.